Hemos sumado esfuerzo entre los medios públicos, el Plan Saibal y la Administración de la Educación Pública del Uruguay para generar una nueva propuesta con foco en la familia, con foco en el estudiante, a través de la televisión. Un primer segmento que va a ir todos los días para la enseñanza inicial y primaria, y luego para la enseñanza media y luego para también focalizar en lo que tiene que ver con despertar el interés y la participación de los jóvenes a través de cortos. ¿Esto está pensado para la emergencia sanitaria o va a seguir después? Ojalá podamos seguirlo. En realidad se genera ante estas circunstancias, es decir, de generar un ecosistema de distintos recursos y medios que las familias puedan tener y que nuestros estudiantes también, para ese aprender y ese enseñar a través de estrategias diferentes. Sumamos a las plataformas tecnológicas que tenemos, a la presencialidad que paulatinamente estamos volviendo, estos programas interactivos que buscan el aprendizaje en un marco de participación. ¿Los contenidos los elaboró la ANEP? Los contenidos los elaboró la ANEP, tanto para inicial y primaria como la otra parte, la parte más de educación media es en el marco de una producción, un llamado que hizo el Transaival, que tuvo como foco puesto participar, que tuviera la participación de conductores jóvenes y que tuviera un aprendizaje a través del cumplimiento de determinadas metas que se van a ir estableciendo, que ustedes lo van a ver y que eso motive y atrape también a los jóvenes. ¿Cómo se puede evaluar una experiencia así para que efectivamente llegue al público que se busca que llegue y con el contenido que de alguna manera pueda aprenderse? Bueno, nosotros aquí quisimos hacer algo diferente. Cuando los equipos técnicos de la ANEP, también los técnicos del Plan Saival o del propio Canal 5 se pusieron en esto, lo que quisimos hacer es algo que saliera, que fuera disruptivo, es decir, que no fuera el tradicional profesor o maestro que se para frente a una pantalla y explica un contenido de determinada naturaleza. Quisimos que fuera algo interactivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de primaria, tomamos los cuadernos de aprendizaje que primaria tiene, que tiene ejercicios, que permite que el niño lo tenga en su casa, que la familia lo vea y que a partir de ahí se genere un aprendizaje compartido. Familia, docente que está en la pantalla y el niño, que obviamente es el objetivo principal. ¡Ahora sí llega TA! Tiempo de Aprender, un programa para toda la familia. Con muchas ideas para acompañar el proceso de aprendizaje desde casa. Un ratito en casa, un ratito en la escuela, porque de todos aprende. ¡Tá! ¡Tá! Tiempo de Aprender. De lunes a viernes a las 10 y 16.30. De lunes a las 10 y 16.30.